Música Estamos cumpliendo 25 años de estar luchando por salvarme la vida a los niños. El día de hoy queremos recoger 9 millones de córdobas o más para la compra de la quimioterapia. Sin embargo, CONACA tiene muchos proyectos y programas como es el acuerdo del apadrinamiento, apoyo de equipamiento para el hospital. Música Pero ahora se asocibe mi amistad, el sebollo no quiero confiar en la paz ya. Dios del miedo, no yo ya. Que nos sentimos bendecidos y privilegiados de poder tener la oportunidad cada año religiosamente estar en este hermosísimo evento de CONACA. Como presidente, soy yo, CONACA y el profesor, un país tremendo. Música La Prensa, el diario de los nicaragüenses.